Música Empezamos de izquierda a derecha En la parte de la izquierda tenemos el HDR Que podemos hacerlo como todos los móviles Automático, activado, desactivado El flash, flash automático, activado, desactivado Esto es el temporizador, te deja 3 y 10 segundos Opción de movimiento Para tener lo típico en la galería Ver las fotos animadas de forma automática Y luego el siguiente punto es el modo automático O el modo manual de fotografía Al cual me gusta bastante, así que vamos a verlo Modo manual En cuanto veáis un poco la interfaz A mi esta interfaz de Motorola me encanta Y me recuerda mucho a los antiguos Nokia Son como semicírculos Desde los que podéis manejar Manejar todo Los puedes abrir de uno en uno Como estáis viendo ahora O coger y abrirlos Y abrirlos todos a la vez Desde este Desde este botón que tenéis abajo Cuando mueves uno Os sale este pequeño botoncito Aquí abajo a la izquierda Desde aquí Si le das Reconfiguras todo Al inicio como estaba Ya lo dejas todo al principio ¿Qué podemos manejar? Podemos manejar el enfoque Podemos manejar El balance de blancos Como veis De forma De forma bastante Bastante buena Podemos manejar el tiempo De exposición De la fotografía Que nos permite Hasta 32 segundos Menos mal Motorola Hacía tiempo Que no metías Un puñetero Modo manual Que mereciera la pena En un teléfono Podemos manejar el ISO Hasta 3200 Y Como veis La exposición De la fotografía Vale Me recuerda muchísimo No sé si a vosotros Pasa Como dije A los Nokia A los Nokia A la aplicación Que tenían de modo manual Y la verdad Me gusta bastante Y como veis Es muy completa ¿No? Otra opción Que nos permite En modo manual Es disparar En JPG En RAW Formato DNG O en RAW Y JPG En la parte de arriba Tenemos una Una rosca Como una rosca En la que ya entramos En los ajustes De la fotografía ¿No? Empezamos por la cámara trasera La cámara trasera Es una El sensor principal Se compone de 48 megapíxeles Es un sensor ISOC Fabricado por Samsung Y Usa la tecnología esta Que se llama Quadpixel Quadpixel ¿No? Que no es más Que una Una agrupación De Una agrupación De píxeles Con lo cual Conseguimos hacer Un píxel más grande ¿No? Y a la vez Ofrece un mejor resultado De la fotografía Captando más luz ¿No? La cámara De forma automática Como podéis ver En la imagen Siempre dispara 12 megapíxeles Y no sé Si en este caso Es cosa de Motorola O lo implementará Con alguna Con alguna actualización De la cámara Etcétera Pero no nos deja Disparar a 48 Y no es como En otros móviles Que está oculto O por ahí En algún punto De la cámara No En este caso Con la trasera Disponemos de los formatos Que estáis viendo En pantalla Pero no nos deja Disparar a 48 megapíxeles Esto no pasa Con la delantera Pero bueno Ya lo veremos Más adelante El tamaño de vídeo Lo máximo Que nos permite Es 4K Ultra HD Y nos lo permite Grabar en dos formatos ¿No? El formato normal Y nos permite Hacerlo también En 21 novenos Luego tenemos Full HD 60 FPS Y 30 FPS También en El formato normal De grabación Y en 21 novenos Cámara lenta 120 FPS Y 240 Eso sí Como podéis ver Aquí en HD Y pasamos A la cámara delantera La cámara delantera Usa la misma tecnología Que la cámara trasera Tenemos tecnología Quad pixel Pero a diferencia Que en la trasera Si nos deja disparar A 25 megapíxeles ¿Vale? A 25 megapíxeles A 18 y a 14 Que son los tres formatos Son los tres formatos Que nos permite Usaríamos Un disparo normal Digamos normal ¿No? Pero con estos Tres resoluciones De aquí abajo Ya entraría a funcionar La tecnología Esta Quad pixel La que comenté Antes que agruparía Los píxeles Para obtener Un mejor resultado La cual nos deja Escojer entre otros Tres formatos Siendo el mejor De más resolución A 6 megapíxeles Tamaño de vídeo Con la cámara delantera También tenemos Full HD Y HD El Full HD Lo tenemos en dos formatos El tradicional Y 21 megapíxeles Cámara lenta Tiene exactamente igual Full HD a 120 FPS Y HD a 240 El botón de HDR Para la cámara delantera Lo tenemos aquí Que lo puedes dejar En automático Desactivado O activado Y podríamos activar La selfie con espejo Ajustes de la cámara Pues nada Un giro Para intercambiar Entre la cámara delantera Y la trasera Disparar tocando En cualquier zona De la pantalla Sonido el obturador Cuadrícula de ayuda Bueno Una pequeña ayuda Para el que le guste Revisar siempre La regla de los tercios Nivelador Que yo lo tengo activado Y la marca de agua De Motorola La cual te permite Escribir El nombre Que a ti te interese Que salga Que salga junto A la marca de Motorola Vale Ajustes de inteligencia artificial Tenemos captura automática De sonrisa Bueno esto es muy sencillo Te ríes Y la cámara directamente Directa a la foto Composición inteligente Nivela y implementa La regla de los tercios De forma automática Un ajuste Que está bastante bien Optimización de escena Pues esto no es más Que un reconocimiento Si disparas en la naturaleza Disparas comida Paisaje Etcétera Y nada Y Google Lens Luego nos deja Guardar la ubicación De las fotografías Y escoger almacenamiento Donde queremos que se guarden Y hasta aquí Hasta aquí los ajustes ¿No? Desde aquí entraríamos A galería De derecha a izquierda ¿Eh? Después tenemos Para activar Google Lens El botón disparador Aquí ya nos sale Un consejo Directamente De que cambiemos A visión nocturna Cuando él considera Que la escena Es muy oscura Y el último De aquí de abajo Es para intercambiar A la cámara A la cámara delantera Tenemos las mismas opciones Que en la cámara trasera Pero si nos fijamos En la barrita En la zona superior Ahí arriba Tenemos el añadido Del modo belleza Que lo podemos dejar En automático En manual O desactivado Yo lo tengo siempre Desactivado En modo manual Tendremos esta barrita Este slider Que nos sale aquí A la derecha Yo lo desactivo La verdad No me gustan No me suelen gustar Los modos belleza En ningún móvil Luego nada El temporizador Fotos animadas En movimiento Tenemos también Un modo manual Pero a diferencia De la cámara trasera En el modo manual No podemos manejar El enfoque ¿No? Puesto que la cámara La cámara delantera Es de poco fijo También podemos disparar En formato RAW Y nada más En cuanto al vídeo Con la cámara delantera Una de las diferencias Que tenemos Es que nos permite Grabar En formato HDR Podemos activarlo Desactivarlo Y en cuanto a los ajustes Un añadido que tenemos Con respecto a la cámara Trasera La selfie de grupo ¿No? Que haciendo unos pequeños Movimientos del móvil Nos permite Arbandar el ángulo Con el que sacamos La fotografía Vamos Para que quepa Para que quepa más gente También disponemos Del modo retrato Color selectivo Y cinemagrafía Y en las otras opciones Las opciones de vídeo Con la delantera Disponemos de cámara lenta Cámara rápida Y emisión de YouTube En directo Volvemos Luego tenemos Otros tres Otros cuatro apartados Aquí arriba Normalmente salen tres Pero el último Que has usado Antes de cerrar la cámara Siempre te aparece A la izquierda De la cámara ¿No? Aquí tenemos Para el vídeo Una cosa muy importante Que se veis de este móvil Este móvil Para vídeo Tiene estabilizador óptico De imagen Que funciona En todas las resoluciones Que queráis poner ¿No? Pero El que sí puedes Desactivar O activar Es la estabilización digital Que la tenéis aquí En la zona de arriba Esta mano Que sale aquí arriba Esa es la estabilización digital Y la podéis activar O desactivar Pero solo funciona A 1080 El flash Y nuevamente La rueda de ajustes A la que ya entramos antes El vídeo Una vez comencemos a grabar Nos permite Nos permite Parar la imagen Volver a arrancar O tirar una foto Volvemos a la cámara La interfaz de la cámara Ya la sabéis Este icono Que sale aquí Medio transparente Es lo de detección de sonrisas Que está activado Y Esta especie de bolígrafo Ya os lo explicaré Porque es una Es la última foto que hice La hice con él Y por eso me la guardo aquí Pero lo vamos a ver En el último icono Que nos queda Que es este conjunto De cuadraditos Vale Aquí entramos A las otras opciones De fotografía Que tiene Que tiene el teléfono Casi todos son Opciones creativas Y vamos a empezar Desde arriba Desde la izquierda A derecha Y voy a empezar A contaros todos Modo retrato Entramos Bueno Todos sabéis Lo que es el modo retrato Una cosa Solo funciona con personas El modo retrato Vale El modo retrato Si lo queremos usar Con objetos O tal No funcionará Desde esta barrita Que tenemos aquí Amarilla Como veis Estoy tocando Y lo que te pone Es el desenfoque Graduamos el desenfoque Y desde aquí Desde esta Desde esta especie De bombilla Pues pondríamos Varios efectos Diferentes De fotografía Vale Salimos Y nos volvemos atrás Modo recorte El modo recorte Es uno de los pocos De los pocos modos Que apenas vais a usar Esto tiene que reconocerte Una persona Hace la foto Te reconoce la persona Mediante inteligencia artificial Te la recorta Y tú puedes poner El fondo que quieras detrás Para hacer una foto Chorras en un momento O alguna gracia Pues sirve Pero normalmente Ese recorte Suele quedar Bastante artificial Para que te quede Digamos Un poquito bien Tiene que ser Una escena Que la reconozca Perfectamente Que no tengas nada detrás Y aun así Digamos No valdría Para una fotografía Entre comillas Profesional Más que nada Es para una fotografía De risas Como veis Es el último Icono que he usado Y aquí en la interfaz De la cámara Ya veis que es el último Que me guarda aquí abajo Vale Color selectivo Este sin embargo A mi me gusta bastante Y es algo que si Que usaréis A mi yo por lo menos Lo uso bastante Bastante destinado A fotografía creativa Entre comillas Esto que hace Tú Enfocas Lo prendes Enfocas Donde quieras Y Tocas Un área En la pantalla Del color Que tú quieres mantener Una vez Toques ese color Se te pone Toda la pantalla En blanco y negro Menos el color Que tú has tocado De toda la fotografía Que tocas el azul Pues todo lo que hay en azul En la fotografía Lo podrás mantener ¿No? Ahora mismo Bueno No sale No sale nada Porque tengo un fondo negro Entonces No sale Nada Que podamos seleccionar Y cuando tú seleccionas El color Abajo te sale una barrita Que tú la deslizarías Con el dedo De un lado Desde un lado Hacia el otro Para que te coja Más rango de color O menos Vale Volvemos Visión nocturna Bueno Esto no hace falta Que os lo explique Porque ya sabéis Lo que es La podéis prender vosotros O si el móvil Si el teléfono Cree que es necesaria Que es necesario Que lo pongáis Os saltará una sugerencia Abajo Para que prendáis Este modo Modo Cinemagrafía Este modo También es otro También es otro modo Que me ha gustado bastante Pero también Es quizá Junto con el color selectivo Lo que más Lo que más vais a usar Pero bueno Tampoco es una cosa Que vais a usar Todos los días ¿Qué te permite? Te permite Hacer un vídeo De un tiempo El tiempo Determinado Que tú quieras Y darle movimiento En el vídeo A lo que vosotros queráis Lo que no queráis Que se quede estático Y a lo que queráis Le dais movimiento Ya os pondré Algún ejemplo Algún ejemplo Después Para que lo podáis Para que lo podáis ver ¿Para qué te sirve? Pues te sirve Entre otras cosas Yo de momento Solo lo uso para hacer gips Haces unos gips animados Así de risas Solo usado Para eso Pero bueno Si estás haciendo Algún montaje de vídeo O alguna pijadina Pues yo le veo Posibilidades De que puedas hacer Alguna cosilla Medianamente curiosa Currándotelo un poco ¿No? Luego para hacer Tenemos para hacer Panorámicas Las panorámicas De este móvil Son muy buenas El móvil Lo coges en vertical Y me imagino Me imagino Que esto tenga Mucho que ver La estabilización óptica Del teléfono ¿No? Porque no se mueve nada No se mueve nada Tú mueves el móvil Para conseguir El rango de visión Que tú quieras Y la foto te sale Es que te sale perfecta No se ve casi Ningún corte Etcétera A mí me ha gustado mucho Las panorámicas Del móvil Luego tenemos Filtro en directo Que el filtro en directo No es más Un montón de filtros Que tú tienes aquí abajo Que añades a la fotografía Y ya pasándonos A modos de vídeo Pues tenemos La cámara lenta Cámara rápida Para emitir en Youtube En directo Y las pegatinas Este teléfono Es compatible con Arcore Lo voy a mover un segundín Si, estoy en mi coche Ahora mismo ¿Por qué leches me sale esto En blanco y negro? Eso es que tengo algún filtro Aquí activado Ahora Estoy en mi coche Voy a poner Activar lo de las pegatinas Para que lo veáis Al principio Tienes muy poquitas ¿No? Tienes muy poquitas pegatinas Pero después Tú esto Tienes opción Desde aquí Desde la propia aplicación De descargártelas Podríamos Por ejemplo Le he dado ahora mismo ¿Dónde lo he mandado? Al dragón este Para que lo podáis ver Pues bueno Te permitiría Tienen sonido también Hacen efectos Tú los puedes hacer Más pequeños Más grandes Tienes Para hacer graciosadas Más que nada Pero bueno La verdad que están simpáticos Sin más paso a dejaros unas pruebas de vídeo Y de fotografías que hice El vídeo El vídeo os dejó una grabación De día Y otra de noche Para que podáis jugar vosotros un poco Pues no sé La estabilidad La estabilidad del vídeo Los colores El rango dinámico El enfoque Deciros que los vídeos Están grabados A 1080 Y a continuación Os dejaré Fotografías De algunos de los modos Que permite el teléfono Para que podáis verlas también ¡Gracias! Vale Pasamos a las fotos Y no me voy a enrollar Simplemente es para que veáis Que la colorimetría De las fotografías Es muy buena El rango dinámico Se comporta muy bien Es bastante amplio El detalle Que saca la cámara También está muy bien Solo en algún caso Utilizando la inteligencia artificial Puede llegar a saturar un poco La escena Cuando reconoce la escena Vieron paisajes Alimentos Pero nada más Y siempre se puede desactivar Peca un poco Quizás si quieres De sobre exposición Pero en general La cámara se comporta muy bien Y no voy a decir mucho más Porque en este rango de precios Y el móvil es medio decente Las diferencias son pequeñas Con otros móviles Así que quedaros con que la cámara Es muy buena Pasamos a la cámara delantera Esta está hecha a 25 megapíxeles Saca muy buen detalle también Y en el modo retrato El recorte es muy bueno Y lo hace como debe Aquí simplemente esta foto Que os pongo Para que veáis El modo panorámico El cual gracias a la estabilización óptica También lo hace de miedo Y os dejo unas cuantas Usando el color directo Para que os hagáis una idea De los efectos creativos Que podéis hacer Escogiendo el color Que queráis que destaque En cada escena Y nada Pasamos a lo mejor Que tiene el móvil Y lo que más destaca Motorola Que no es otra cosa Que el modo noche Y sinceramente os digo Son cojonudas Es el mejor modo noche Que conozco Por estos baremos de precios De una cámara No Google La verdad Que lo hace Lo hace fenomenal Está muy bien trabajado De hecho aquí Por ejemplo Esta foto sería Sin modo noche Esta que os dejo aquí Y ahora pasamos a otra La misma foto Pero con el modo noche activo Para que veáis la diferencia Está sacada a las 7 de la mañana Esta foto Aquí podéis verla ahora El peso Y os dejo aquí Otra más Esta sin usar el modo noche Y vais a ver La diferencia tan grande Que nos encontramos Cuando lo usamos Es que es increíble La verdad Que funciona muy bien Y por último Os dejo una foto Hecha con la cámara delantera Pero esta vez Utilizando la tecnología Quadpixel De noche Lo cual podéis ver también Que el detalle es muy bueno Y la calidad de la foto Está fenomenal Y con esto termino Con una foto De mi otro juguete Resumen rápido Muy buena cámara Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!